Buenos días hermosa gente del Valle de Cochela La verdad aquí estamos otra vez en la hermosa compañía de Deleno Fars Esta uva se llama Chiyin Pero no me dieron los datos exactos de cuando nació, donde surgió, como están o nada Solamente me dijeron puedes observar la hermosa que es la uva Chiyin Y pues ahí me dijo ahí haz tu trabajo Y aquí estamos, no es trabajo, estamos admirando la naturaleza Como pueden ver la uva Chiyin es como la Flame pero verde Pero este seguro me cuenten a mi Dicen que es única y exclusiva de Deleno Fars Y está en las áreas nuestras del Valle de Cochela Miren que hermosas lucen las uvas Chiyin Como las pueden ver son verdes Son tardías nomás de verlas, mira que son tardías porque no tienen azúcar todavía Y la siembra Como le digo la siembra Deleno Fars Miren que hermoso lucen las uvas Chiyin Del Deleno Fars Y como le digo más cosas no les puedo decir porque estaría echando mentiras Ya estamos en un nivel alto Compitiendo con los Pues hasta con las televisoras voy a competir porque no los voy a dejar que entre nadie para acá Que el Valle es de nosotros Y es mío Y entonces si entran a lo mejor si entran pero pues le ponchamos el carro de perdida Aquí como le digo está la uva Chiyin Están ubicadas ya saben Por la avenida 62 donde están los viñedos de Deleno Fars Ya les presentamos lo que es la superior Del Deleno Fars Y la Pristine Me gustó mucho mucho el documental De la uva Pristine Porque Fue algo fuera de serie Los dejo para que admiren Pues la belleza de la uva Chiyin Aquí estamos Uva Chiyin Del Deleno Fars Están totalmente tardías Y se ven hermosas Denle like a mi video Reproduzcanlo Para comernos todo el dinero de panes aquí Que nos pague el YouTube Si Segunda nos paga Comernos todo el dinero de panes entre las cuadrillas aquí Ya saben que yo tengo mi trabajo Y pues estamos a la orden ahí Uvas Chiyin De Deleno Fars Mírenlas Son diferentes Son parecidas A la Flame Pero en color verde Que hermosos lucen los viñedos Del Valle de Cochela Ahorita Me falta una mentada Thompson Como Thompson Baja de una andara Ese pues la voy a buscar Para que ustedes puedan Ah y también les doy un consejo Ustedes me hicieron Ahora se aguantan Ayúdenme también Una uva que me haga falta Algo díganme porque Ya saben que yo soy chilero Yo soy chilero Hasta la Uva si he cortado Como no Pero soy cortador de uva Pero de Chile Lo que caga Pero no se como son como ustedes Como los jornaleros agrícolas del Valle de Cochela En tipos de uva Bueno los dejo Que tengan un hermoso sábado Firmo mi video con Mi firma Del corazón agrícola de México Guasave Sinaloa Ánimo paisanos No se detengan Que con nuestras manos Hacemos fuerte esta nación Pinche gringo Que harían si nosotros Estos señores Tan buenos para decirnos Que somos delincuentes Busquenme una máscara de Donald Trump La ocupo Para hacer una movilización A nivel país Estoy capacitado para eso Para que se reconozca Nuestro trabajo Los quiero mucho Suscríbanse al canal de YouTube El jornalero loco de Cochela Y denle like A mis Humildes Loqueras O documentales Guasave Sinaloa